Mi nombre es Marina Bresán, estoy en este momento en Neuquén, capital. Hace un año y medio que yo no veo a mi hija, por eso el motivo viajé hasta acá. Y mi situación es la siguiente, me quedan solamente siete días para obtener un contacto con ella. Después yo me tengo que volver a mi provincia donde estoy residiendo actualmente, que es Caleta Olivia Santa Cruz. Y mi pedido es que por favor las autoridades se hagan cargo y me den una respuesta. Yo necesito ver a mi hija, este viaje lo hice exclusivamente para verla a ella, con mucho esfuerzo, juntando el dinero, acompañada por una ONG que me ayudó muchísimo para que pueda yo hoy estar acá y no estoy obteniendo respuestas. Necesito de manera urgente que alguien se haga cargo de esta situación. En principio yo decidí hacer público mi caso porque necesito que me den una respuesta, la justicia no quina, que me den una respuesta. Le entregaron a mi hija a un psicópata, a un padre violento, y no estoy siendo escuchada por la justicia. Se la entregaron, así fue en un paquete. Un 5 de julio del 2019, él se fue, así, tan impune, a sacar a mi hija del colegio, trayéndola indocumentada solamente con su ropa puesta y su mochila. Yo hasta hoy estoy peleando para que se respeten sus derechos. Le han entregado a mi hija a un psicópata, a una persona que tiene denuncias. Yo temo por la vida de mi hija y por la mía. Y hago cargo a la justicia neuquina si algo nos llega a pasar, alguna de las dos. Gracias.